Porque había un Zeta en un tejado y hasta que no se ha movido no lo ha visto Tienes complejo de T-Rex, eh No te voy a decir que no, pero tampoco que sí Yo creo que los Zetas están haciendo un código morse Porque no tienen sentido como se está moviendo Madre mía Venga, sin prisa, pero sin pausa Rojo que viene Mica Ah, ¿todo bien? Joder, esa estrategia Sí que no la conocía yo Venga, acércate un poco, ah, ojo, ojo, abraza el de allí, que va a hacer lo que tienes al lado Bueno Barbecue Barber Loca, que tal te loca Bueno A recoger Hacer hordas es interesante Sí Es como que te juegas la vida toda una Pero funciona O para morir o para conseguir muchas cosas En resumida cuenta Todo depende de cuál sea tu enfoque Joder, está aquí O para morir o el que se levantará O para matar Tentador de disparar a otro Zeta, eh Tentador de hacer otra fogata Con los que hay aquí Venga Quémate el pie, que estás en la hoguera, cabrón Uy, bueno Pero, cabrón Arde No, no, no sigáis No, no funciona ¿Cómo que no? Hubiese sido a la hostia ¿Ves? Déjame subir Esta nos quiere matar ¿Por qué algunos que se han quemado se han levantado? Sí, justo, esos dos Son inmortales Nada, lo típico Nada, lo típico ¿Queréis que os lo aleje con la bengala? Y limpiáis Que si os lo alejo con la bengala Y así Vale Bueno, lo que se han quedado gilipollados ahí Por poco puedo hacer Sí, sí, sí ¡Ay! Aprovechar y miro Lo de las especialistas Lo de las especialistas Hoy va tiki tiki el server, ¿eh? Porque... Yo ya no puedo correr, ¿eh? No puedes Vale, pues... Hacemos la de antes Cuando... La última horda y volvemos Guardamos... Yo dejo las cosas en refugio Y eso Vale, sí, 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 sí Yo ya tengo una horda aquí buena, ¿eh? ¿Cuál está la escena? Vale Cuando estén listos Vale Va, voy para allá Venga, esto es como... Como en parbulitos Venga, en uno, en uno Fila india Venga, recordarse a agarrar el de la cuerda Y no soltarse Venga, Pepe No muerdas Ahí no Ofe, ya te he dicho que no te salgas de la fila Los últimos detrás Tirar el chicle Madre... Ojo, que van viniendo poco a poco Les cuesta, les cuesta Venga Poquito a poco Ojo, que vienen más Sí, vienen con los tiros O sea, sí Cuando veáis esa situación Disparar al grupete grande Y terminan viniendo todos ¿Cómo te explico? Han caído sobre el fuego Y no se están quemando Ya, yo Yo estoy como vigilando Un poco de reojo Porque estoy en el contenedor Que arde Y no quiero ser un ruso a la parrilla Otra vez Lo logré Creo Aleluya Dice que sí Vale, sí Aleluya Estoy sin balas Y ya está Muele, puto, muele Coño El zombie parkour Mira lo que sube Ahora que llegue Que llegase el fuego Y se quemase Hubiese sido Un poema Eso Coño Que viene a abrazarme Venga Ahora sale Venga, ahora sale Venga, ahora sale Estoy sufriendo Madre mía ¿Y eso? No sé Mis pulsaciones Que están un poco tocas Con razón Te iba a decir justo Eso no ayuda En plan Estoy tocada Procede a tirarse dentro Cariño Me los llevo yo Me los llevo yo Que no me dejo el bujer Nada Nadie ¿Qué le pasa a la señora? Que no puede coger más nada No, no, no Me refería a la zombie No te caigas No, no, no No, no, no Uy Hola Tengo que guardar cosas en el ¿Eh? Tengo que guardar cosas en el camino Pero cabrones ¿Vosotros vais al gimnasio? Hola, vámonos Hola Si te digo que sí me creo Yo te creo en todo Te voy a dejar los Zetas del coche Espérate Espérate Vengo Eh ¿Qué? ¿Se está curando? ¿Qué coño? Yo estoy listo para salir por patas en cuanto me digáis Corre Corre ¿Estás echando humo? Sí De la hostia de antes Tengo que ir Sí Hostia, lo que sí El humo de este coche Es como raro, ¿no? Sí, o sea No sé Es como gas Son más que humo Sí Hola, buenas Buenas Hola Hola Te informo Un mochilero me ha robado la mano La Furbonera O sea que si veis Unas furboneras Bien verde Y Lila Se la ha cambiado el color Una cosa ¿Para dónde vamos? Para el refugio, ¿no? Eh Vale Sí Yo tengo un siente de hierro El canario te va a decir No le llames comunidad, ¿vale? Le llamamos casa Vale O sea, nunca digas comunidad Familia, también Pues, sí Mejor Hombre, casa es bastante más fácil de recordar Familia Sí, de Alex Pues, este hombre ha parado en una munición Es que, ¿cómo te lo digo? Que mi coche está echando humo Sí, no, no, y el nuestro Ya no se mueve Esto también Ah ¿Alguien? Eh, ya no se mueve Eh, de canario Eh, cuando tú quieres animar a un animal ¿Qué te cuesta? Eh No tengo ni idea Pero eso sí que es en el veterinario Que es en el... Vale Él sabe dónde es, ¿no? Sí, sí Vale ¿Puedo venir a por mí? Eh, sí ¿Por dónde te has quedado más o menos? Ah Eh Eh Pues nos está ayudando mucho La puerta Se llama así la calle Ah O sea, cerca tengo Está la carretera esta que conecta con un montón de carreteras Esto es Salta Esto es Vaingood Esto es Mirror Esto es Muriet Está en la mesa Y cerca tengo el puerto Vale Eh, hay una torre de tres colores La puerta Azul, verde y roja con una llama En plan, la veo de frente Vale, escúchame ¿Estás en la puerta en Davis Avenue? Eh Bueno, pues vamos a Davis Vamos para allá Es una carretera que conecta con más carreteras Que es la que está más Sí Ahí es Esa es la avenida de Davis Sí, que cerca está el mecánico y todo eso Ah Claro Esa Vamos ahí Con tanto de reparación Me está dando Me auto caravana Que no tengo hasta arriba de costa Sí, sí La verdad es que Me pasa por esta paraja Con la caravana Con lo que sucede Con la caravana Tengo una auto caravana Bueno, ahora mismo Técnicamente Solamente tiras una caravana ¿Por qué? Eh Porque, porque está rota Pues ya la es y su banda Refugia Es lo bueno de la caravana Luego podemos venir a repararla Sí Pero Dame un segundo Ya vuelvo Yo ahora tengo que llegar Al refugio bien Sí Aunque tenga un kit encima Pero Claro que Pues bueno Aviso Agarme Ahí no Le perdemos Verde Bueno Un minilo Pero Tiene el verde El verde El verde Yo avisaré Cuando no ganes Vale Si Si vemos algo Te avisamos Ay El de zinc ¿Por dónde está yendo? Alex ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño haces? Se ha fumado un porro Déjale ¿Quieres que conduzca yo? Alex Repara el coche Anda ¿Pero por qué está yendo por aquí? ¿Puedes ir perfectamente por la calle principal y ya está? ¿Puedes ir perfectamente por la calle principal y ya está? ¿Qué? Señores ¿De qué? Puedo llevar la rata en el hombro ¿Se te ha roto? Quedate Bajaros Que te lo pierdas Vale Escuchame La próxima vez condujo yo Todo ha sido culpa de esta mujer Que por el pegarme el golpe de antes Y si se puede Si se puede Un nuevo increíble Sube, sube Esta se culpa y esta moja Hombre, sí que es cierto que la última hostia La última hostia fue Pero, pero Condúceme tú, que es que mi mente me ha pegado Sí, me he percatado en la mitad de camino Sí, ¿no? Ah, bueno, te jodiste Ah, bueno Estamos volviendo Ahora mismo el refugio Estábamos haciendo hordas Antes Bien Te voy a solucionar Con la hostia, con los dioses Vale, pues mucha mierda Eh, quédate aquí Voy a darme extrañar Demasiado Vale, espérate Quédate ahora Qué. Así Acabón Puta madre Buena Hola He escuchado un jabalí Tengo que matar cerdos Voy a morir ¿Dónde está? ¡Ale, Will! ¡Ale, Will! No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Alex. Ok, ok, lo entiendo, lo entiendo, vale, no te preocupes. Ok, vale. Vale, ok. Joder, podría ser un poco... Escúchame, si querías conducir tú, haberlo dicho solo. No, tío. No era necesario, ¿vale? No tenías. ¿Por qué recurrir a esto? Sí, sí, sí. Que a mí me dices, oye, bájate, que hayas solucionado el problema. Y yo me bajo, ¿eh? Sí. O sea, joder. Oye, oye, mi puerta, mi puerta. Qué agresividad más momentánea, ¿no? Sí, joder. Yo qué sé. Yo qué sé. Te has levantado y... Te has mirado mal. Te has mirado mal. No, bueno. Joder. Pero joder, ¿eh? Tampoco era para... Sí, sí, sí. Lo siguiente era hacer lo mismo pero con la puñalada en el cuello, ¿sabes? O sea... No sé. Ya para terminar. Un poco de... Yo qué sé. De parsimonia, joder, Alex. Mira que llevamos juntos 30 años, pero en mi vida te he visto tan agresiva. Joder. Madre mía. Joder. Ay. No, no. Tú por tu coche matas. No, no, ya. Sí, sí, sí. Madre mía. Hostia, lo que me está poniendo nervioso es la puerta. Eh... Sí, no, vale. Es como... Está ahí... Está que se cierra, se abre. No sé qué pasó últimamente, que pasan 550.000 ambulancias por mi mente. Estas veces han sido para tuyas. Hostia, peor. ¿Hacia dónde iban?